Hola chicos, no quiero que lo carguen. Yo creo que como lo tienen que operar, está como inquieto. Ya, lo puse en el piso. Inky, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí tomando mi café y ahorita voy a una parte que en sí no quiero ir, pero hay que ir. No he dormido en todo el día, como les dije antes, yo creo que lo mencioné, porque imagínate, hoy se opera el amor de mi vida. El amor de mi vida, uno de ellos, Inky, el gatito negro que yo le enseñé, hoy se opera, entonces tengo que ir hasta Miami, porque yo en sí no vivo en Miami, y tengo que llevarlo a operar, en Uterring, ¿no? Tardé mucho con la operación del gatito, porque el caso es que cuando yo lo adopté tenía ocho semanas y no me lo dieron operado. Entonces, después cancelé, porque donde lo operan, en Miami, tenían un problema, Miami Animal, no sé qué cosa, tenían un problema con los animales, que tenían problemas de respiratorio los animales, entonces me cancelaron para que yo no llevara el gatito. Después yo lo cancelé porque tenía miedo que todavía no lo habían solucionado, el problema de respiratoria, problema que tenían respiratorio en el departamento de animales. Entonces, cancelé. Después cancelé otra vez porque Inky no se sentía muy bien, o yo creía que no se sentía muy bien, porque yo soy una mamá, un cat mom, una mamá gato. Imagínate. Imagínate que llamé, bueno, no lo llamé, lo texteé al señor del departamento de animales a las cinco, casi las seis, perdón, casi las seis de la mañana. Le mandé un texto, va a decir, esta mujer está loca. Le dije, mire, estoy preocupada por Inky porque le di de comer y leí ahora. Señores, yo no tuve tiempo de leer antes, para que ustedes entiendan. No tuve tiempo, estoy trabajando, estoy haciendo videos, estoy haciendo muchas cosas. Pero leí ahora que no deben de comer antes de la cirugía, que es sentido común. Y yo no le iba a dar nada. Yo no le iba a dar nada de comer. Pero me daba pena y comió poquitico. Y cuando leí eso, fui a la cocina y le quité la comida. No creo que pase nada, pero tengo miedo porque es mi baby y estoy enamorada de mis gatitos, la verdad. Son bellos. Ojalá que nada le pase a mi Inky. Porque leí, no sé si les conté, porque tengo tantos videos. ¡Qué locura! Leí que pueden vomitar en la cirugía o le puede dar algo después en la salud si vomitan, etc. Entonces me da un poco de miedo. Pero no comió tanto. Lo voy a dejar el gatito hasta las dos o tres de la tarde. ¡Ah! Entonces tengo que matar el tiempo haciendo videos para ustedes y para mí. Yo hago mis videos de recuerdo. Quiero verme cuando yo sea mayor y mayor. Y dicen, ¡ay, mira! ¡Qué locura como hacía videos! Lo que sea. ¡Lo que sea! ¡Ah! Me acosté a la una, escuchen, a la una, y no dormí nada. Por eso estoy tomando café. Buenos días. Aquí estoy en el coche con Inky. El caso es que le di de comer al gato. Así que yo voy a tener que cambiar la cirugía para otro día. Porque me da miedo que vomite o algo y se le vaya para los pulmones. Ahora voy a hablar con el doctor. Pero lo traje porque hoy le toca la cirugía. Y si no lo hacen la cirugía... No. Espérate. Déjame repetir de esto. Si yo no lo traigo hoy, me dan una penalidad de 500 dólares. Entonces ahora yo le voy a explicar al doctor que él no se puede operar hoy porque yo fallé y le di de comer. Así que no comió tanto, pero yo tengo miedo a que se le vaya para los pulmones. Así que voy a hablar con el doctor allá adentro y a ver lo que pasa. Pero lo voy a cancelar porque es mi gatito y lo amo. Aquí estamos. Y el gato le di de comer. Entonces yo tengo miedo que le pase algo en la cirugía. Y aquí estamos. Y aquí está Inky. Le voy a enseñar Inky. Pero el doctor lo va a ver ahora. Se pueden citar bien. Inky y lo vamos a... Pero creo que voy a cancelar. Inky, don't be scared. Porque le di un poco de comer y prefiero cancelarlo y traerlo la semana que viene. Por lo que veo, creo que me van a dar otra cita porque le di de comer al gato. Y creo que el doctor va a decir que venga para la semana que viene. Pero mira todos los juguetes que le dieron gratis a los dos gatitos. ¡Qué rico! Ahora lo voy a llevar al doctor para que lo chequen. Bien. Antes de la cirugía, la semana que viene, sábado, lo tuve que cancelar. Así que ahora vamos para el doctor a ver lo que me dice. Aquí estamos ahora esperando el doctor para que mire el gatito. Está en su jaula. Así que estoy esperando a ver lo que me dicen. Yo creo que no es nada serio porque está bien saludable, come bien, juega. Pero está como... Algunas veces hace así. Como si algo le molestara, ¿no? En la garganta. Pero eso lo vamos a chequear rapidito. Aquí llegué a la casa y Inky no tiene nada. Si ese gato pudiera hablar, me dice, déjame tranquilo. No me lleves más a chequearme. No tiene nada el gatito. Oye, era el día del gato. El día de Inky. Chao. Hasta la próxima. Miren los jugueticos qué lindos. Y estos son varios. Este le dieron gratis. La muñequita le gusta mucho al otro. Ay, son pegaticos, ¿no ves? Voy a coger jugueticos antes de la operación y después que los recojo también voy a coger más juguetes. Tienen diferentes cosas. Aquí está Inky jugando en la casa, muerto de risa. Y si pudiera hablar, me dice, déjame tranquilo. Inky. Mira qué lindo. Como el nuevo juguete, nuevo de paquete, se lo dieron gratis allí. Y aquí está Milo adentro. Inky. Y mira Milo. Milo, say bye bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.